Música He oído de una tierra hermosa ensoñada Un lugar en donde la alegría es total Con mis ojos la divisa no muy distante Mis oídos ya escuchando música está Cansadora es la vida aquí de este lado Y mis brazos casi ya no pueden remar Agotados y heridos por tantos días Necesito encontrar el puerto de amor Después del río existe un lugar para mí Después del río existe paz Después del río habrá felicidad sin fin Con mi Jesús voy a morar He soñado con aquellas bellas moradas Que ninguno ha visto en este mundo jamás De belleza que no puede ser comparado Pues la gloria del Señor se encuentra allí Mucho más hermoso que el sol al ponerse Fue el reflejo del rocío en una flor Es aquel encuentro para los redimidos Pues valió la pena aquí luchar y vencer Después del río existe un lugar para mí Después del río existe paz Después del río habrá felicidad sin fin Con mi Jesús voy a morar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!